Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al capítulo número... no lo sé. Qué caos. Qué caos, chicos. Bienvenidos al capítulo número 10 de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Estamos exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, ¿vale? Tenemos que ir a proteger la fuente del valor, ¿vale? Y vamos a hacernos un platillo, ¿no? Para que nos hagan menos daño. A ver qué... ¿Tengo que comerme esto? Pues no estaba mal. Sí, claro, hijo. Revali, cómetelo. Vale, y marchamos a la región de Farone. Farone, Farone, Farone. A ver, Roan. Así que está confirmado. Sí. Había leído confinado, digo, joder. Afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de Zelda. Así es. El análisis de las imágenes parece concluyente. Muy bien. El tiempo apremia. Hija mía. Tú y las tropas partiréis sin dilación hacia la fuente del valor. No nos queda otra opción. Debes despertar el poder que hay en ti antes de que Ganon regrese. Metiendo presión. Sí, padre. Todo el día el padre metiendo presión, tío. Gracias a los registros del guardián, el rey Roan tuvo conocimiento de que Ganon regresaría el día del 17º cumpleaños de Zelda. De esta suerte, la apremió para que meditara en la fuente del valor. Vamos, que tiene 17º de taco. El rey Roan, Zelda y todos los habitantes de Hyrule sintieron la amenaza de la destrucción que se aproximaba. Muy bien. Haré cuanto esté en mi mano, a sabiendas de que mi dedicación y empeño son los únicos talentos que tengo a mi alcance. No ceso de repetirme lo mismo una y otra vez. Y sin embargo, todo habrá sido una pérdida de tiempo, incluso mi investigación de las reliquias, si no logro despertar mi poder. Mientras, todos están cumpliendo con su deber. Yo soy la única que no sirve para nada. No. Claro, con tener 100 años el cataclismo en el castillo de Hyrule es no servir para nada, hija. ¡Claro, pero todavía no lo sabes! Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Es que tengo mucha hambre. Impa. Pero no queda tiempo. Venga la movilada. Viene de vacina. Viene de vacina. Viene de vacina. Viene de vacina. El entrenamiento ha agotado a Zelda Vamos a matar unos Bokoblins Aquí que nos den unos cuantos Títulos de Bokoblin Mientras cargamos aquí Y apachuscamos al Invocantis Vamos a por él, hombre A ver, el Invocantis Mierda Bueno, al Invocantis nos lo hemos cargado Y a este también Vamos a matar unos cuantos Bokos Es que tengo a Link De nivel 40, eh Bueno, este es el décimo capítulo Estamos aproximadamente en la mitad de la serie, vale He leído que la historia principal son 20 misiones Entonces, pues bueno, yo calculo que nos salgan eso 20 capitulillos Ya sabéis que yo os voy dando Os voy haciendo fuera de cámara misiones secundarias ¡Venga! Las hordas de monstruos han aparecido Bueno, ahora esta quiere Quiere hacer cosas Vale, hay que tomar los puestos de avanzada Por aquí hay uno, ¿no? Eso, venga Vamos a dar órdenes A los aliados ¡Revali! Te vas aquí ¡Hala! Y yo me puedo ir aquí, ¿no? Mira, mira La bocoblinada que hay aquí Y esto ni siquiera es un puesto, eh De avanzada Están más adelante Aquí está el puesto Venga, unas cuantas popopas ¡Como lucho ya, eh! Una práctica ¡Eh! Bon bombar Venga, ven a por mí ¡Mierda! ¡Hala, malafaka! ¡A correr al campo! ¡Vámonos al siguiente puesto De avanzada ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Dame cosis! ¡Farone, farone, farone, farone Al final me los cargo a todos, tío ¡Salta limpieza! Venga Continuemos Vale, ahora tengo que venir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y para acá ¡Venga! ¡Míralos! Todos mirando a la pared Es que son Son de género Retrasado, tío ¡Dame cosas de Octoro! ¡Claro que sí! Vamos a ver qué hay por aquí Seguro que hay un cofre ¿Vale? ¡Ah, no! Hay otra entrada aquí Vamos a pillar Vamos a pillar Manzanotas Y ¡Pa, pa, 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 pa! Mira, mira, mira Mira cómo saltan todos Por los aires ¡Sc Ч! Mira, 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 mira. Uh, subo de nivel. Ya me persigues tú, un capullo. Mira, 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 mira Ala Conseguido Vale, porque Revali le he mandado a otro puesto avanzada Pero obviamente el pobre no podrá él solo, claro No vaya a ser que sea un poco inútil Dame Rupee Vale No me interesan tus cuatro monstruos Cuatro Bokoblins así pa' matar Venga, hombre No jodas que he mandado a Revali al... Nada, nada Joder, la Bokoblin nada, tú Venga Sí, ¿eh? Le levanta Éxito Hay que ir a por el móvil... Mó... 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 Así lo tengo entretenido Conmigo Y no molesta a la príncia Vamos a Tirarle una de estas Venga Vale, se ha reducido el número de ataques Enemigos Regresemos al castillo de Hyrule Mientras sea posible Bueno Ayuda a Zelda a escapar A ver, Zelda, hija ¿Qué tenemos que ir a coger una lancha o algo? Para, ¿a dónde vas? Vale, tengo que ir hacia atrás O sea, por aquí No, creo que es para adelante Joder, qué pila de Bokoblins Si talamos algunos árboles del bosque Quizá podremos bloquear el camino Vale Primero voy a pillar el cofre este que hay aquí Todo guapo Se me está llamando la atención Con bien de diamante Bueno Bueno, esto huele a bomba Vale Vale Alguém ¡Vamos, chicos! Uno Muy bien Buenas Después de Voy a No sé dónde estoy Me he bogeado Venga Uno menos Vale Continuemos Podríamos talar este árbol Y bloquearles el pan a los monstruos Por lo de este ¿Qué es lo que me queda? Claro, pero tengo que pasar yo primero Venga Vale Eh, listo Un problema menos Ahora en marcha Dame rupias Ayuda a Zelda a escapar Alteza, estáis exhausta Os ruego que descanséis un poco Sí, ahora ponte a descansar Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Déjame que coja cosas Esto me viene muy bien a mí Para subir de nivel No parece haber ningún Las hordas de monstruos han aparecido Qué raro Qué raro Bueno, pues venga Vamos Cosa mía O se ha ampliado el mapa Eh A ver Déjame ver un poco Vale, tenemos Dos mierdas Una detrás Joder, si me la están atacando Vale Vale Una es Zelda Y otra son estos Tolaiz Tolaiz Mierda Venga Vamos a Hay mucho bicho Aquí Tolaiz Venga Y con esto Y un bizcocho Y tú ya estás muerto Vale Ha aparecido un monstruo ¿Dónde? Mowling del rayo Mowling del rayo Venga Venga, venga, venga Venga Aquí hay un guardián O algo, ¿no? ¿Qué es eso que hay ahí? Déjame salir Capullo Venga 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 Y cray ¿Cómo es este nada más? ¿Qué es eso? Venga ¿Qué es eso? Vale, voy a pillar esto también, voy a curarme, trucha sigilosa, uy el invocantes, uy el invocantes de hielo que rayos se va a llevar. Venga, no se para donde tirar, ¿hago un tiro por aquí? ¿O no me deja? Sí. Ha aparecido un boscúo. Hay que matar a los chuchus estos, que dan buena mierda. No les ha afectado yo. Venga. A ver, que me estoy liando. Vale, que tengo que ir para atrás, tío. ¿Cómo tengo? Ah, vale. Bueno. Hielo con invocantes de hielo Lo bueno que tiene es que como les enganches Les liquida rápido Vale Vamos a despejar la entrada Venga, venga, venga Lo bueno es eso, engancharles en la ráfaga ¿Y esa patada? Vamos Joder Ya hemos descansado lo suficiente Vale Zelda ha recuperado energía Nueva misión Ayuda a Zelda a escapar Bueno, esto ya lo hemos limpiado Vale, son reliquias ancestrales Vamos a limpiar el camino No imaginaba que vinieras tú a ayudarme, Link Pero gracias igualmente A ver, ¿qué te piensas? ¿Te puedo dejar ahí tirado? Aunque no me caigas bien Mierda ¿Veis? Los matas echando leche Me da a mí que estoy consiguiendo bastantes Bastantes cosas en esta misión Me da a mí que de la que acabemos Vamos a poder ayudar Un montón de Un montón de Vamos a poder ayudar A un montón de Púes Lo cual es bien Siempre Venga, ¿verdad? Venga ¿Qué? ¡Ajá! La salida está justo delante, pero no podemos pasar. Esas reliquias se están moviendo. Sí, vamos, pequeñín, dale toda tu energía. Investiga la reliquia. Activar. ¡Ay, ay! ¡Métele un buen petardazo! Como vosotros, tenéis que darle un buen petardazo al botón de me gusta si os está gustando este capitulazo de Hyrule Warriors. Muy bien. Vamos a recuperar el corazón. ¿Pero yo? ¿Pero tú qué? ¿Oís eso? ¿El qué? Yo solo veo que aquí hay una caja. Para mí. ¡Oh, un Inox! ¡Qué bien! Pero nada. ¡Bombomba! 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 Ahí viene al ojo Apuntando bien Es verdad, no me acordaba yo Que estos cogían cosas Bien, bien Primera le tendremos que dar Por lo menos dos veces Vencia al hino Hay que apuntarle ahí Al ojete Epa, me dio Pues toma bomba Bomba, 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 bomba Venga Claro que sí Campeón Creo que ahora con un par de... De bombitas y tal Lo tenemos Oh no No Me quita mogollón de vida Además Vaya Mira Mira, mira, mira Petardozo Se lo hemos clavado En todo ojete El ojete El grado Del que tiene la cara No es del culo ¿Os encontráis bien? Qué alivio Gracias a vos, Alteza Qué gran pericia la vuestra No El mérito Os corresponde A vosotros Oídme, Alteza Sí Creíais que Erais la única Que no podría hacer nada Pero eso no es cierto Es que no os habéis dado cuenta De que acabáis de salvarnos a todos Vuestras investigaciones No han sido en vano De eso no cabe ninguna duda Gracias Impa Sin embargo Me gustaría Seguir luchando hasta el final Para despertar mi poder Es lo único Que puedo hacer Muy bien Hostia, Revali Nos ha subido bien de poder O sea, de nivel Revali no puede llevar más almas No llevo más que mierda De verdad De verdad, o sea Le voy a vender todo, tío Esto de esta mierda Hostia, ojo a la rupiada que llevo Oh, vamos a irnos al castillo de Hyrule Después Vamos a ver si podemos colaborar En alguna cosilla Por ahí Que parece ser Que sí Podemos ayudar aquí Me siento más fuerte Es que a Zelda la tengo Super baja de poder Uh, la gente del centro de Hyrule La gente del centro de Hyrule Te da las gracias Tenía por aquí un par de De cosillas En plan Vamos a quitar el sensor Y vamos a dejar Que las cosas fluyan A su ritmo ¿Vale? Vamos a Esto me siente bien A portar cosillas Todo lo que podamos ¿Vale? Lo que podéis aportar Suele salir aquí Sobre Sobre Suele parpadear Entonces está muy bien Vale Esto también Podemos ayudar ¿Vale? Aún no habéis visto nada Uh, Urbosa Urbosa Por cierto La tengo muy baja De nivel también Vamos a ver Si podemos Aportar algo Por aquí Ya Me faltan Setas y filosas Algo más No Este Sí Podemos aportar ahí Ayudita Bien hecho Máscara de Bokoblin O sea Nos puede venir bien Y ya podemos irnos A la aposta De Ah pero me faltan Me faltan ingredientes Todavía no Todavía no podemos Ir a la aposta ¿Vale? En la región Zora No podemos Hacer nada Y aquí Tampoco Esto me marca aquí Pues nada Chicos Yo creo que Hasta aquí Vamos a Para 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 Poli Que esto Podemos Podemos ayudar Aquí Muy bien Ahora sí que sí Nos está recomendado Esta misión Secundaria ¿Vale? Muy bien Así que nada Chicos Así es como Tenemos actualmente El mapa De Hyrule ¿Vale? Para que veáis Las cosillas Que hemos completado Todas 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 La pila De cosas Que me quedan Por hacer En misión Secundaria ¿Vale? Que Hoy es día 5 de diciembre ¿Vale? Esto no sé Cuando lo subiré Seguramente Este Igual lo subo Ya en 2021 Pero como Tenemos puente En España Voy a tener Tiempo De grabar Así que Seguramente Estoy dedicándole Unas cuantas horas Tanto a grabar Capítulos Como a hacer Misiones Secundarias Con lo cual Seguramente En estos 3 días Avance Bastante En el mapa En fin Chicos Si os ha gustado El vídeo De verdad De la buena Dadle un buen Me gusta Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Que entiendo Que estaréis Y como siempre Como no Yo os esperaré En el próximo vídeo Un saludo A todos